Muy buenas mecánicos y mecánicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una nueva clase de mecánica. Hace unos años subí un vídeo que os gustó mucho, que es cómo calcular la cilindrada y la relación de compresión. Que, si no lo habéis visto, lo dejo por aquí arriba y os aconsejo que veáis antes de ver este vídeo. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser la segunda parte de ese vídeo, porque hoy os voy a enseñar a cómo calcular la cilindrada y la relación de compresión, pero la real, la que calculamos en aquel vídeo, fue la teórica. Pero antes de empezar, quiero resolver una duda que os surgió a muchos de vosotros con el vídeo anterior, y es, en la fórmula de la cilindrada, ¿por qué escogemos 4000? ¿Por qué dividimos toda la fórmula entre 4000? Así que, antes de empezar con el motor, un poquito de teoría, que nos vamos a la pizarra y os aclaro esa duda. Entonces, hacemos un poquito de memoria en esta pizarra, mal colgada, doblada, pero bueno, eso es igual. Y la fórmula de la cilindrada, os recuerdo que era, cilindrada es igual a pi, que es 3,14, por diámetro al cuadrado, dividido entre 4000 por la carrera. Entonces, la duda que os salió a muchos de vosotros es, ¿por qué escogíamos 4000? Y este 4000 lo escogemos porque esta fórmula es una derivación de la fórmula de la superficie del círculo, la cual es la siguiente. Superficie del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, al que ahora os parezca un poco diferente, estas dos fórmulas es lo mismo. Y vamos a empezar a desarrollarla. Entonces, como os he dicho, esta es la fórmula de la superficie del círculo. Es decir, si tuviésemos un círculo, nos calcularía la superficie que hay en ese círculo. Esta es la de la cilindrada, que nos calcularía, si hubiesen dos círculos, así un cilindro, bueno, lo voy a acabar de explicar con la pizarra en mano porque estamos a mitad de grabación y se nos ha desmontado. Entonces, me he quedado por, esta es la fórmula de la superficie del círculo, y esta es la de la cilindrada porque ya incluimos la carrera, ya incluimos la longitud de ese cilindro. Si a esta fórmula le incluyésemos la carrera, esta fórmula y esta son exactamente la misma. ¿Por qué? Porque esta fórmula está dividida entre uno, que no sirve para nada. Dividir entre uno no sirve para nada, pero bueno, está dividida entre uno. Entonces, el caso viene cuando cogemos el diámetro, porque cuando cogemos el diámetro, esta fórmula se transforma en pi por diámetro al cuadrado entre dos. Pero como ese dos también tiene que estar al cuadrado, entonces se convierte en cuatro. Y aquí es donde poco a poco ya lo vamos entendiendo, ya nos ha aparecido ese cuatro. Entonces, ahora falta averiguar por qué cuatro mil y por qué no cuatro. Porque nosotros cogemos los datos en milímetros. Y aquí tenemos milímetros, centímetros, decímetros, metros. Como cogemos los datos en milímetros y lo que queremos es que la cilindrada nos lo dé en centímetros cúbicos, Para transformar de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos, cada escalón, subir es dividir entre mil. Cada escalón sería dividir entre mil. Y bajar sería multiplicar entre mil. ¿Cuándo estamos hablando de cúbicos? Por eso ponemos los tres ceros. Como directamente queremos pasar de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos, dividimos entre mil. Para hacer la fórmula más cómoda y que de una nos salga todo el resultado, dividimos aquí entre cuatro mil. Y aquí multiplicado por la carrera, ya tendríamos esta fórmula, es la misma que esta. Y de esta manera es la que averiguamos de dónde sale este famoso cuatro mil. ¿Que para calcular la cilindrada podríamos coger esta fórmula de aquí y calcularla con el radio? Sí. Pero como nosotros cogemos con el pie de Rey el diámetro, nos es más fácil calcularlo directamente con esta fórmula. Hay que tener claro, por si os surgen más dudas, que en esta escalera dividimos por mil y multiplicamos por mil porque son centímetros cúbicos. Si fuesen centímetros cuadrados, dividiríamos entre cien y multiplicaríamos por cien. Y si fuesen metros, centímetros normales, lineales, sería multiplicar por diez y dividir por diez. Y así que espero que os haya quedado un poquito más claro con esta pizarra medio averiada ya de dónde saco la fórmula, dónde incluimos el cuatro mil. Dicho lo cual, empezamos a calcular la relación de compresión real. Y lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el cubicaje de la cámara de combustión. Con la teórica sacábamos la culata y mediamos solo el cubicaje de la cámara de combustión de la culata. Ahora va a ser lo primero que vamos a hacer y lo vamos a hacer sin desmontar el motor. El procedimiento va a ser que vamos a quitar la bujía, vamos a colocar el pistón en el punto muerto superior y vamos a inyectar aceite motor por el alojamiento de la bujía hasta que veamos el nivel a ras de la bujía. Comprobaremos mediante la jeringa que ya la tengo aquí preparada cuánto cubicaje hemos empezado y cuánto cubicaje tenemos después de echarle al motor. Así calcularemos el cubicaje de la cámara de combustión real. Lo primero, como os he dicho antes, colocamos el pistón en el punto muerto superior y para ello tenemos que hacer coincidir la marca de top con la guía del cárter, con la marca del cárter. En este caso es esta puntita de aquí y aquí ya sabemos que tenemos el pistón en punto muerto superior con todas las válvulas cerradas. Ahora vamos a quitar la bujía. Vamos a colocar el motor un poco más fácil. Venga, ya tenemos la bujía fuera. Ahora cogemos un poquito de aceite y muy importante que tomemos nota de la medida. En este caso yo lo he llenado a 18 centímetros cúbicos. Y ahora colocamos la jeringa y vamos inyectando el aceite. Como os he dicho antes, tenemos que parar cuando veamos el nivel del aceite que quede a ras de la bujía. Ahora en este caso le hemos metido los 18, pero todavía no hemos llegado al ras. Entonces volvemos a hacer una carga de aceite a la jeringa. Volvemos a cargar. Esta vez le hemos metido 9 centímetros cúbicos porque no creo que le vuelvan a caber otros 18. Y seguimos inyectando. Y ahí ya vemos cómo se va quedando el nivel a ras de la bujía. Y vemos que en el aceite nos quedan 3 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si le hemos echado una jeringa de 18 y otra jeringa de 6, tenemos un volumen de la cámara de combustión de 24 centímetros cúbicos. Ese dato lo apuntamos en la pizarra. Y así de sencillo es cómo se calcula la cámara de combustión real, ¿vale? Su cubicaje. Entonces, ahora vamos a medir la carrera. Y para ello tenemos que desmontar la culata. Así que voy a hacer ahí un timelapse chulo. Y venga, en 5 segundos ya tengo la culata desmontada. ¿Qué? Habéis visto lo rápido que se levanta una culata, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el motor abierto. Os voy a colocar la cámara para que lo veáis mejor. Y vamos a sacar el diámetro y la carrera. Vale, limpiamos un poquito. Y entonces, ya con todo limpio, volvemos a asegurarnos mediante la marca del volante magnético que el pistón esté en el punto muerto superior. Y ahí está, ¿vale? Entonces, no sé si lo veréis en la cámara, pero el pistón no es de cabeza plana, sino que es cóncavo. Es decir, tiene como un semicírculo en la cabeza del pistón. Y además no llega hasta arriba del cilindro. Tiene como ahí una medida, yo creo que es un milímetro, que ahora veremos cuánto es. Que eso, evidentemente, no hay que contarlo en la carrera. Entonces ahora, para medir la carrera real, tenemos que medir primero esta distancia. Yo os aconsejo un pie de rey digital, pero como yo no tengo, pues lo voy a hacer con el manual. ¿Vale? Y aquí tenemos 2 milímetros. Esa medida la apuntamos en la pizarra. Y ahora teniendo esta medida, colocamos el pistón en el punto muerto inferior. Para colocar el pistón en el punto muerto inferior, habría que colocar un disco de grados en el volante magnético. Entonces, haríamos coincidir el cero con la marca del punto muerto superior y habría que girarlo hasta que llegase a 180 grados. Ahí nos aseguraríamos que estamos en el punto muerto inferior. Yo no lo hago así, nunca lo he hecho así, porque no he sido quizás tan profesional. Pero sí que se ve, ¿vale? Ese dato, quizás de esta manera de hacerlo, quizás tampoco sea tan necesaria. Pero bueno, si lo queremos hacer de manera exacta, sería con un disco de grados, ¿vale? Pero como os digo, sí que se ve cuando está en el punto muerto inferior. Porque girando el volante magnético se ve cuando cambia de subir y bajar el pistón. Entonces se puede detectar fácilmente. Así que dicho esto, seguimos. Aquí lo tenemos en el punto muerto inferior y ponemos el pie de rey arriba, en el cilindro, que toque el cilindro. Y bajamos. Vemos que la medida es de una carrera de 58 milímetros. Apuntamos también este dato en la pizarra y cogemos el diámetro, que esto sí que es igual que en el teórico. Y vemos que tiene 73, entonces 58 de carrera y 73 de diámetro. Entonces tenemos claro que la carrera hemos medido 58 milímetros menos los 2 milímetros del punto muerto superior a la parte de arriba del cilindro. Lo que nos da una carrera de 56 milímetros reales. El diámetro es 74 milímetros, ¿vale? Y con esto calculamos la fórmula. La voy a hacer muy rápido, ¿vale? Porque ya la fórmula la vimos en el otro vídeo. Entonces, esto nos da una cilindrada de 249,3 centímetros cúbicos. Ahora, teniendo ya la cilindrada real, podemos calcular la relación de compresión real, utilizando la cilindrada y el cubicaje de la cama de combustión, que no lo hemos puesto, pero son centímetros cúbicos. Entonces, 249,3 más 24 dividido entre 24, lo cual, esta ecuación nos da 11,38. Y ya sabéis que la relación de compresión se hace en esta expresión, la cual es 11 a 1. Y así, señores y señoras, es como calculamos la relación de compresión real y la cilindrada real. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en la caja de comentarios, ¿vale? Y otra pregunta que me habéis hecho muchos de vosotros y de vosotras es ¿Cómo puedo variar la relación de compresión variando el espesor de la junta de la culata? Pues es muy sencillo. Ahora cogemos la junta de la culata y medimos su espesor. Lo cual, esta nos da un espesor de 0,75 milímetros. Venga, apuntamos aquí. Espesor junta de la culata es igual a 0,75 milímetros. Entonces, ahora tenemos que hacer una simple regla de tres. Si 0,75 me da un cubicaje de la cámara de combustión de 24, la nueva junta de culata que yo le ponga de 0,65 me dará X. Despejamos la ecuación que sería 0,65 por 24 dividido entre 0,75 es igual a X. Esta ecuación nos daría una nueva cilindrada de la cámara de combustión que entonces deberíamos de utilizar en la fórmula de la cámara de combustión para calcular la nueva relación de compresión. Esto sí que es un poco complejo y hay que tener muy claro la fórmula de la cilindrada y la fórmula de la reacción de compresión para comprender esto. Pero tenemos que tener claro que si yo tengo un espesor de junta de culata y me da estos datos, ¿qué datos me darían el nuevo espesor de junta de culata que yo quiero? Para así calcular la nueva relación de compresión. Es una simple regla de tres y tenemos que tener algo claro las matemáticas, pero bueno, sé que sois capaces de aprender todo esto. Y bueno, espero haber intentado haberme explicado todo lo mejor posible. Espero que os haya quedado claro y vuelvo a decir, si tenéis alguna duda lo dejáis en la caja de comentarios, tanto dudas como sugerencias y nada. Hemos aprendido a saber de dónde sale ese famoso 4000 en la fórmula de la cilindrada, saber qué diferencia ya hay entre la relación de compresión teórica y real, a saber calcular ambas y a saber calcular el nuevo espesor de junta de culata dependiendo de la relación de compresión que queramos conseguir. Espero que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo nuevo y como siempre, cada miércoles nos vemos con un nuevo vídeo. ¡Hasta la semana que viene!